El Pintillero presionen de una vez que no haya tiros presión de una vez y de la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maitino! ¡Suscríbete al canal! 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 Por qué marcas así, por qué bien. Concéntrate. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Esto tenía uno para ti así todo! ¡Eso bravo! ¡Hayливо! ¡Eso bravo muyeles! ¡Eso bravo es! ¡Eso bravo es! ¡Eso bravo es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te quedas! dale más mira con eso te puede ir con piña eso hola el piso primero volando dale calma no cierre no cierre volando vuelo venga cae ta bien ta bien cia venga 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 mire venga 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 La rechazo, la rechazo. 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 ¡No te escure! ¡No te escure! ¡No te escure! Venga uno, por uno. ¡Profe, que me cambio! ¡Viene! ¡Viene! Espera que salga, Profe. Espera que salga. Afuera, afuera. Se la ponga afuera Se la ponga afuera ¡Gracias! 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 No, Rian, camineo, camineo, ¿no? Dale a la actitud Profe, a su sector Venga, señores, venga, miren los chiles Venga, 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 venga Venga, 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 v ¡Vamos! ¡Vamos!